Música Muy buenas tardes amigos televidentes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria donde les contaré todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Mi nombre es Belén Landívor y es un gusto el día de hoy estar acompañada con una invitada muy especial para la universidad y estamos hablando de la MBA Paula Iglesias que es coordinadora de la UAD. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias a usted por también estar aquí en la universidad. Antes de empezar a hablar sobre la Universidad UAD vamos a conocer quién es Paula Iglesias. Coméntenos. Bueno, mi nombre como comentó la conductora es Paula Catalina Iglesias, trabajo en UAD, soy coordinadora de UAD Internacional que es el área de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad ubicada en Buenos Aires, Argentina y el área donde yo trabajo es un área central para toda la universidad. Manejamos todas las Relaciones Internacionales desde esa oficina, desde ese punto. Yo soy graduada de la universidad. Es un orgullo hoy en día poder estar trabajando con mi universidad porque mi primera carrera la estudié en UAD. Soy traductora pública de inglés. La recibí aproximadamente hace 25 años, así que UAD es mi alma mater. Luego estudié una licenciatura en Gestión Educativa, un MBA, un máster en Lingüística y en este momento, bueno, estoy camino a un doctorado en Relaciones Internacionales. Así que, nada, el recorrido es interesante porque fui alumna de UAD, graduada de UAD, también fui profesora de UAD, ¿sí? De idiomas. Y hoy en día, bueno, tengo la suerte de estar liderando la oficina de Relaciones Internacionales. Qué bonito que, bueno, usted se está formando desde esta universidad y también que nosotros podemos recibir la visita de unos representantes de Argentina. Entonces, Paula, coméntenos también, ¿cuál es el objetivo de estar acá en la universidad? Sabemos que ustedes también tienen unos convenios con nuestra institución. El objetivo de la visita es, en principio, conocer la universidad, ¿sí? Tenemos contacto con, bueno, la ex embajadora Gloria Vidal, que trabaja acá en la universidad y, bueno, que fue ex embajadora, fue embajadora en Argentina por Ecuador. Así que, bueno, por una invitación de ella estamos aquí para visitar la universidad y para analizar y explorar posibilidades de cooperación académica entre nuestras universidades. Parte de las cosas que hace mi oficina es ese tipo de tareas, tratar de conectarse con otras universidades y ver qué cosas podemos hacer como intercambios de alumnos, intercambios de docentes, investigación conjunta y, bueno, por eso estoy aquí hoy en día. Una de las cosas que también nos estaba comentando es que su universidad ya no solo tiene carreras empresariales. ¿Cuáles son las nuevas carreras que tiene y de qué manera también los estudiantes de la Universidad Católica puedan ir para allá? Bueno, UAD, sí, o la llamamos así, pero UAD quiere decir Universidad Argentina de la Empresa. La universidad nació hace 58 años como una universidad que brindaba estudios a personas que necesitaban insertarse en diferentes áreas de la sociedad y todo relacionado con el área empresarial, las ciencias económicas, así es como nació. Por eso el nombre completo de la universidad es Universidad Argentina de Empresa. Sin embargo, hoy en día la Facultad de Económicas no es lo único o la única facultad que tenemos. Tenemos el área de Ingeniería, el área de Comunicación, donde tenemos Hospitalidad y Comunicación al mismo tiempo, la Facultad de Diseño y Arquitectura, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la facultad más nueva que tenemos hoy en día. Prácticamente la universidad tiene de pregrado, como dicen ustedes, aquí 101 programas y 16 programas de posgrado y dentro de los programas de grado tenemos programas conservadores y tradicionales como puede ser arquitectura, contadoría pública, abogacía, pero también tenemos carreras como Hospitalidad, Gastronomía, Artes Escénicas, Diseño de Indumentarias. La propuesta es muy amplia. Exacto, no solo estamos hablando de carreras empresariales, que definitivamente esto es lo que mueve muchas regiones, muchos países, sino que también ahora ustedes están implementando la nutrición, la medicina y eso es muy bueno. Así como nosotros también tenemos algunas carreras que van de la mano con otras. ¿De qué manera la universidad estudiantes de pregrado, que bueno ya van a hacer su maestría también, pueden acceder allá? Bueno, en la universidad nuestros alumnos cursan una licenciatura de pregrado, que son cuatro años generalmente, algunas ingenierías obviamente son de más de cinco años. También tenemos programas conjuntos, por ejemplo, programas de relaciones internacionales y gobierno o contaduría y administración de empresas. O sea que en seis años pueden hacer dos carreras al mismo tiempo. Lo que tardarían, en vez de si lo hicieran por separado, tardarían ocho años en total. Acá lo hacen en seis años. Y después, una vez que el alumno se recibe de una carrera de pregrado, nosotros en Argentina la llamamos grado, las carreras de pregrado, pueden seguir con una carrera de posgrado en nuestra Water Business School. Nosotros tenemos un área de negocios, una escuela de negocios para posgrados que se llama Water Business School, donde los alumnos pueden hacer carreras de posgrado como MBAs, máster en comunicación, máster en tecnología, máster en comercialización, etc. Qué bueno que ustedes también tienen esta parte del posgrado que es muy importante. Generalmente, cuando terminan el grado o el pregrado, nosotros queremos acceder a esto. Pero vamos a ir un poquito más conversando, Paula, pero en este momento nos vamos a dar una pequeña pausa. Amigos televidentes, ya regresamos con más de su informativo Agenda Universitaria aquí en UCSG Televisión. Amigos televidentes, y seguimos con su informativo Agenda Universitaria, con nuestro invitado muy especial. Y estamos hablando de la MBA, Paula Iglesias, es la coordinadora del UAD. Coméntenos, pregrado, ¿cómo es la enseñanza en esta institución? Bueno, nuestra universidad tiene un approach muy práctico, y preparamos a los alumnos para que puedan salir de nuestra universidad directo a la empresa. Tenemos el 80% o más del 80% de empleabilidad en graduados, y esto se debe a la forma en la cual nuestros alumnos estudian en la universidad. Nuestros alumnos estudian con una metodología que se llama Learning by Doing, aprender haciendo. Entonces es práctica, tenemos dentro de nuestro campus principal, que es el que está ubicado en Buenos Aires, tenemos un edificio de 11 pisos de laboratorios, donde hay laboratorios de biotecnología, laboratorios para hacer maquetas para los alumnos que hacen diseño o arquitectura, laboratorio de realidad virtual, laboratorio de videojuegos. Los alumnos ahí trabajan o estudian como si estuvieran trabajando. Tenemos un laboratorio de finanzas muy interesante, que es como estar en la bolsa. El laboratorio trabaja con plataformas Bloomberg, que son las mismas plataformas que un broker utiliza hoy en día en Wall Street o en diferentes partes del mundo. Así que nuestros alumnos, directo desde su graduación, empiezan a trabajar. Además de este tipo de prácticas, también están las prácticas Learning by Traveling, y eso tiene que ver mucho con mi oficina. Los alumnos viajan al exterior por una semana y van a puntos emblemáticos relacionados con su carrera de estudios. Por ejemplo, los alumnos de finanzas hacen una semana de viajes a Wall Street y visitan diferentes puntos en New York. Empresas hacen networking con los directivos de las empresas más importantes relacionadas con su carrera. Los alumnos que hacen artes escénicas van a Broadway y van a ver, además de obras de teatro, no las ven desde como un espectador, sino que las ven desde atrás y aprenden cómo producir, cómo trabajan detrás de cámaras, detrás de escenas. Así que toda nuestra educación es bien práctica. Algo importante para mencionar es que la mayoría de nuestros graduados son de primera generación, también este es mi caso, y entonces es muy importante poder tener este tipo de educación, que no solo sea teórica, sino que nos enseñe a cómo desarrollarnos en una empresa o en el trabajo para poder rápidamente estar insertos en el mundo laboral. Una de las cosas importantes también como estudiante es que nosotros buscamos en ese momento, tal vez ya cuando nos graduamos, es ir a trabajar, ir a conocer más sobre nuestra área, a conocer más de algún campo que también pueda desempeñarme, por ejemplo, si soy comunicadora social, tal vez como producción, tal vez como dirección, y qué bonito que esta institución también les ayude, los impulse también a hacer sus prácticas y llevarlos al trabajo. Una consulta, Paula, y es muy importante también, es que nuestros estudiantes, ¿cómo sería también, de qué manera podría ayudar, no solo la institución, sino también sus compañeros, a ir a hacer prácticas a otro lado, a también implementar lo aprendido? Si uno se fue a México y el otro se fue a Estados Unidos, ¿de qué manera podían implementar como una carrera de comunicación social? No nos vayamos lejos. Bueno, algo interesante es que nosotros recibimos alumnos internacionales que vienen a hacer un semestre o un año en nuestra universidad, y también nosotros invitamos alumnos al exterior. Y los alumnos, digamos, que vienen a Buenos Aires no están solos, sino que están acompañados, además de la universidad y mi oficina, de un programa que se llama Body Program. Ese es un programa de alumnos locales, que pueden ser alumnos que ya han ido de intercambio, o alumnos que quieran ser el contacto local de un alumno internacional, y bueno, ese alumno lo va a ayudar y lo va a guiar durante su estadía. También los alumnos que una vez que tienen el intercambio, alumnos de UADE que van al exterior, ayudan mucho desde el punto de vista de ser un embajador de UADE, tanto afuera o una vez que regresan, explicando su experiencia a otros alumnos para promover esta experiencia intercultural dentro de nuestra comunidad educativa. También tenemos, en lo que tiene que ver con comunicación social, tenemos diferentes actividades que hacemos que no son solo presenciales, sino también online. Y esto es algo muy importante que me gustaría destacar, es que lo internacional, uno hubiera pensado que durante la pandemia podría haberse frenado, en nuestro caso fue un gran momento de trabajo duro de colaboración con el resto del mundo, en el cual hicimos actividades online también. Y por ejemplo, en el área de comunicación hicimos prácticas online de radio, con alumnos de una universidad peruana. Entonces, docentes de la universidad eran los moderadores y los alumnos simulaban un programa de radio. Entonces, bueno, la idea es sumar desde lo intercultural a lo que hacen los alumnos dentro de las aulas. Qué bueno, Paula. Entonces, vamos a comentar un poquito más adelante también cómo la universidad y cómo nuestros estudiantes tal vez puedan ir a hacer las prácticas allá. Nos vas a comentar un poquito más sobre esto, pero primero nos vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos, amigos televidentes, en UCSG Televisión. Amigos televidentes, regresamos con más de su informativo. Agenda Universitaria. Y es que el tiempo es oro, Paula. Coméntanos, la UAD no solo tiene un campo, sino tres. Coméntanos sobre el segundo y el tercero. Exacto. Nuestra universidad cuenta con 37.000 alumnos. Es una universidad grande. Y tenemos tres campos. Como comenté, el campus principal, que nosotros lo llamamos Sede Montserrat, está ubicado sobre el 9 de julio. El 9 de julio es la avenida más ancha de Latinoamérica. Está en el centro de la ciudad. Si alguna vez fueron a Buenos Aires o vieron alguna postal, ven el obelisco, que es nuestro landmark en Buenos Aires. Bueno, estamos a unas cuadras de ese monumento emblemático. Esa es nuestra principal sede, que es un campus urbano. Después tenemos un segundo campus, a 15 minutos del campus principal, que es Water Business School, nuestro campus para el área de posgrados. Y tenemos un tercer campus, que fue abierto en 2012. Y es un campus que está en una ciudad costera, de la ciudad de Buenos Aires, llamada Pinamar. Y está a 400 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires. Ese campus es un campus muy especial, porque tiene un hotel-escuela. Continuando con este concepto que les conté antes de aprender haciendo, los alumnos de hospitalidad, los que estudian hotelería y turismo, hacen sus prácticas en nuestro propio hotel-escuela. Y también tenemos aulas de gastronomía, y se dictan en la sede de Pinamar, que la llamamos Sede Costa Argentina, otras carreras como arquitectura, contador público y abogacía. Entonces, Paula, estamos hablando de que por carrera se van a sus campus. Estamos hablando también de que sus estudiantes realizan prácticas reales. Entonces, Paula, aparte del grado, que ustedes le llaman, coméntenos un poquito más sobre el posgrado. Bueno, el área de posgrados, como he comentado, es un área donde tenemos maestrías. Tenemos 16 programas. Por supuesto, el típico MBA, que está en diferentes formatos. Y algo interesante es que tenemos un MBA virtual, que está siendo muy demandado, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, por sus características. Nosotros trabajamos con casos de Harvard, con la casoteca de Harvard. Así que también es una educación muy práctica, por así decir, y muy real y muy relacionada con el mundo del trabajo. Nuestros docentes son docentes que a la vez son practitioners. Son personas que trabajan de la materia o del tema en el cual están dictando. Entonces, lo interesante es eso, los alumnos tienen contacto real con personas relacionadas con el mundo del trabajo. Un estudiante de la Universidad Católica, graduado de Medicina, tal vez se puede ir allá o estudiar desde alguna plataforma su posgrado. Sí, el MBA, digamos este MBA que comenté, es un MBA virtual que está abierto a todos aquellos alumnos de cualquier parte del mundo y, por supuesto, de aquí, de Guayaquil, que quieran estudiar con nosotros. Y, bueno, es muy interesante porque ahí van a poder conectarse no solamente con alumnos argentinos, sino con alumnos de Latinoamérica y de otras partes del mundo, porque también tenemos alumnos de Europa que estudian con nosotros a través de nuestra plataforma, nuestro MBA virtual. También el MBA virtual, en el caso de que los alumnos quieran, tiene un par de encuentros presenciales en nuestra sede de Pinamar, lo que lo hace aún más interesante. Recuérdeme, ¿qué tiempo tiene este posgrado virtual? Porque aproximadamente lo que nosotros estamos buscando siempre como estudiantes y graduados es terminar nuestra maestría en corto tiempo. Tal vez también nosotros implementamos algunas otras cosas, no solo si yo soy graduada de comunicación social, tal vez quisiera hacer una maestría en producción, tal vez quisiera hacer una maestría en comunicación digital, así también como los chicos de medicina, los chicos empresariales. ¿De qué manera la universidad apoya también a los extranjeros? Bueno, nuevamente a partir de nuestra oficina y de la oficina también de ingresos, si los alumnos vienen de intercambio, bueno, vienen a través de nuestra oficina, inclusive los alumnos de posgrado, recordemos que la oficina de UAD Internacional ayuda a todo alumno internacional y a todo elemento internacional que tengamos en la universidad. Y por otro lado, en el área de ingresos, hay un área específica para alumnos internacionales que los ayuda, los guía para que sepan cuál es la documentación que tienen que hacer, los trámites que tienen que hacer para poder estudiar con nosotros. Argentina es un polo educativo para Latinoamérica, entonces estamos acostumbrados a recibir alumnos de toda Latinoamérica que estudian con nosotros, no solo carreras de posgrado, sino carreras de pregrado. Y eso es interesante, aproximadamente el 5% de alumnos que estudian con nosotros carrera completa son alumnos internacionales. Muchísimas gracias, Paula. También queda abierta la invitación para los estudiantes que vayan a Argentina. Así que, Paula, por favor, invítalos a que sean parte de la institución. Bueno, a todos aquellos que nos quieran visitar, que quieran saber lo que es UAD, que quieran aprender haciendo y que quieran visitar una linda institución y un país y una ciudad maravillosa, los invito a que nos contacten y que vengan a visitarnos. No se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Paula, por estarnos acompañando aquí en su informativo Agenda Universitaria. También muchísimas gracias por visitar la institución Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Un gusto. Amigos televidentes, por el día de hoy dejamos aquí Agenda Universitaria, pero no se despede de la programación de UCSG Televisión.